Uff, ¿está caliente aquí o soy solo yo? Espera, ¿de verdad hace calor? ¿Cómo es que...? ¿Quién me ató? Cuando te ponga las manos encima te... ¡Te voy a dar tus mataditas! ¿Qué le hiciste a mis amigos? Ey, estamos aquí. ¡Oh, hey chicos! ¿Hijo? ¡Ah, no, no, no! ¿A dónde te tengo que llevar es a la morgue? ¡Adiós! ¿Cómo saltaste? ¿Te has vuelto loco? Hay que reírse del tipo gracioso, ¿no? ¡Quíteme, quíteme, quíteme, quíteme! Esta es la última vez que te burlas de mí. ¡Ya, ya, ahora sí! ¡Ya, ya, ahora sí! ¡Y se entretenga para que se entretenga! ¡Ya, ya, ahora sí! ¡Señores y señores, no pierdan ustedes de vista a la mano izquierda de este luchecito! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Esto es por la humillación de mi padre espacial! ¡Estuvo fácil! ¡Creo que solo queda un cabo suelto! ¡Sorpresa! ¡O ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Gracias! ¡Gracias!